Estamos con Natalia Ravite, que es concejal del departamento de Junín. Bueno, se acerca octubre y bueno, ya Junín es algo típico, este importante maratón que se acerca. Buenos días, sí, la verdad que se acerca octubre y ya estamos a 17 días de vivir la decimoprimera edición de la Maratón Nocturna de Junín. Un evento que ya es un clásico y que va a ser visitado por muchos turistas también, así que seguimos invitando a quienes nos quieran acompañar. Bien, comentanos los detalles, cómo se va a correr, si se puede correr, por supuesto, se va a correr, si se puede caminar, comentanos. A ver, tenemos este año nuevamente la distancia de 42K, 21K y 10K. Y también invitamos a las familias del departamento, a los departamentos aledaños y también a las familias de los corredores que nos visitan de otras provincias, de otros países que nos acompañan a la clásica también caminata familiar. Este año con un tinte muy especial, porque también el 15 de octubre vivimos el Día de la Madre, en un octubre rosa con el mes de concientización del cáncer de mama, con adultos mayores que nos acompañan, nuestros jardines maternales que siempre se suman. Invitamos a todas las familias a que nos acompañen y también acompañen a los atletas que nos visitan. En este momento la gente que nos está escuchando quiere participar, ¿cómo deben hacer? ¿Incripciones, vías de contacto? Te dejamos la vía de contacto que más nos están consultando, toda info que se necesite, a nuestro Instagram que es Maratón Junín y al Facebook que también es Maratón Junín. Y se pueden inscribir mediante el sitio web de la MUNI www.juninmendoza.gov.ar o directamente al link https2.w.eventos.juninmendoza.gov.ar Fuera del micrófono vamos a resaltar algo que cumple un importante cumpleaños, digamos, esta maratón. La verdad, este año, los 11 años, con muchas sorpresas que vamos a tener, hemos renovado, tenemos un nuevo circuito de 42 y siempre apuntando a que nuestro departamento es tan embellecido, es una de las pocas maratones nocturnas que hay con el bello paisaje de Junín y destacar también que se hace un gran trabajo de todas las áreas de la municipalidad, pero por sobre todo destacar que Junín siempre apunta al deporte, a las políticas públicas en cuanto al reciclaje y sostenibilidad. Por eso también, quien se pueda acercar a la caminata o directamente al punto de llegada, los invitamos a colaborar con un envase plástico. Bien, hay que destacar, bueno, recién mencionaba la inscripción, ¿hay que apagar algo? Sí, las inscripciones, bueno, hemos tenido tres etapas, estamos en la última etapa promocional, ya a punto de cerrar los cupos de 21 que estamos al límite, así que quien no lo ha hecho y estaba a decidirse o no, les recomiendo que se apresuren un poquito a inscribirse para los 21. ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Y la verdad que el tiempo es hasta tres días antes de la carrera para ya cerrar el sistema, porque bueno, todo eso implica una gran puesta en escena y trabajo de los organizadores, del seguro, de organizar todos los kits, pero los generales tres días de la carrera, pero como venimos quizás tengamos que cortar antes. Bien, hay que destacar que esta maratón reúne a toda la provincia, ¿se esperan figuras importantes, atletas importantes? Sin dudas, es una de las más importantes de la provincia y tenemos muchos atletas que ya confirmados de provincias vecinas y por supuesto que la sorpresa para todos y para gran parte de nuestro departamento es que nos va a visitar un influencer muy reconocido en el ámbito del running, que es el Colomuglia, también es enviado de TN y bueno, nos vas a estar visitando y está muy ansioso también por venir. Bien, ¿y alguna autoridad provincial, nacional? Siempre son de último momento, siempre nos visitan autoridades provinciales para acompañarnos y para correrla, pero todavía estamos aguardando. Estamos seguros de que sí, como todos los años son habitués. Bien, para finalizar entonces la familia, la gente que nos esté observando y a que se prepare. Sin dudas, porque se va a vivir una gran fiesta nuevamente en el departamento y también destacar que para los que nos acompañen en la caminata tenemos grandes sorpresas. Todos nos vamos con algo, ¿eh?